Ahí va, ya está aquí. Ostras, que tío. Hay las máquinas. Vamos ahora. Vamos ahora. Está enfocando ahora. Está perfecta. Lo que decidió a Carlos en la carrera, en los carteles de río que le pasó con los de... ...la era, Carlos. Tío. ... 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